Moreno, muchos abrazos, Javier Rivera Muñoz, bienvenido, Soco, bienvenido, Laura Stankiewicz, saludos hasta Polonia, Trino, un abrazote a todos allá, toda tu familia, padrecito, muchas gracias, yo sé que sí se podía, mi Alberto Escobar, a disfrutar esta tarde todos, bienvenidos y gracias por estar acá. Subiría al cielo a verse un ángel, enseñale el rumbo a su alma, Yo también iré a buscar bajo los mares, los tesoros que ganarán, para mí esa mirada, todo eso y mucho más. Yo por él haré un mapa en mi piel, donde mi cuerpo pueda, en su lugar. Quieres llamar o caer, daría esta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar, ¿Qué le da quien ya está junto a él? Como paro fiel todas las noches, de sus sueños yo sería guardián, Y después iré a buscar entre mil flores, los perfumes que lograrán, y emprengarme en su almohada, todo eso y mucho más. Yo por él haré un mapa en mi piel, donde mi cuerpo pueda, en su lugar. Quieres llamar o caer, yo por él daría esta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar, ¿Qué le da quien ya está junto a él? Yo por él haría un mapa en mi piel, donde mi cuerpo pueda, en su lugar. Yo por él haría un mapa en mi piel, donde mi cuerpo pueda, en su lugar. Yo por él daría esta la eternidad, pero aún así no he podido encontrar, ¿Qué le da quien ya está junto a él? Junto a él. Gracias, saludos a todos. Bienvenido Jackie Chan, un abrazote a todos ahí. Marisa Chaparro, bienvenida.